hola que tal amigos de youtube les habla el 207 y bueno sean bienvenidos a este a esta prueba piloto que va a ser una prueba este grabaré un poco del día de hoy hasta las cosas que estaré haciendo y esperemos que esta prueba piloto funcione como hoy me gusta él es el puto del equipo el otro puto ven putito preséntate abre la boca ahora te voy a meter y éste soy yo le dices hey orale que dice orale hoy en día kenneth un anticorral empezamos el documental y bueno aquí en sacatepec tenemos un chacuaco que se llama adrian wey no puedo que chet y kenneth si wey que no puedo wey si lo tienen o si mas extremo voy a estar con esto bueno pues ahorita vine por unas cosas aqui a la casa y ahora estamos a ir con max para ver una pelicula de smorg the movie y vamos a ver que tal espero que sea buena de ian y antoni y padilla ya estamos aqui en la casa de max y vamos a ver la pelicula ahorita y bueno llego el chino llego el chino cara de pelicula es realmente asi chino que se quiere tapar la cara te voy a ver te voy a ver te voy a ver y aqui esta max vlog de hoy ah si trajese la camara para que ahorita grabamos si y aqui esta chino y esta es tu pasión va a salir puto pekin lo voy a matar como alex loves un dia eh perra no hay que verga se te quede ah la verga bueno vamos a ver la pelicula y a ver que tal cual 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 vamos a ver max el smorg chancho chancho smorg o smorg 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 la verdad me ha gustado mucho 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 es de las mejores que he visto y la verdad nunca me ha decepcionado Ian ni Anthony vamos a ver a max porque creo que le grabo un gameplay o algo asi estuvo muy padre si tienen la oportunidad de comprarla comprenla lo unico que tienen que hacer es comprar una tarjeta si no tienen tarjeta de credito es comprar una tarjeta de oxo se le dice tarjeta de regalo de itunes ee pues bueno nada mas debes encajearla con tu apple id en itunes ee y ya seria todo basicamente es lo que yo hice y la verdad se los recomiendo una tarjeta de 300 pesos la pelicula cuesta 149 y la verdad para mi es vale mucho la pena y bueno aqui esta max que creo que va a grabar un gameplay voy a grabar un gameplay usando unos programas asi es voy a empezar a grabar uno ahorita que ahorita les hablo que termine duarte para que vean que juego es y vean de que se trata ahora pues bueno ya saben en serio en verdad yo se las recomiendo y recuerden que esta es una prueba piloto es el primer videoblog que estoy intentando hacer y a ver que pasa intento hacerle grabar mi dia a dia intento tratar de hacer eso pero desafortunadamente no siempre tengo cosas importantes que contar y tampoco tengo la lengua muy floja es lo que a mi me hace falta es lo que a mi me hace falta y y y y y y y